Antes de ti no hay antes y el después Es un vulgar barco de papel Que viene y va por la piel del mar Sin voluntad perdido se Voy por las páginas del ayer En algún sitio debió ser Que perdí el tren de la buena suerte ¿Quién ocupa el sitio que tuve yo? ¿Por quién respiras? ¿Quién es quien hoy? Te quita el sueño y te hace volar Tu mente a todas horas soy Como una esponja vacía soy La luz que apenas brilla voy Sin ti sin ánimo a la deriva La soledad me matará Es una jaula de cristal No me consigo acostumbrar Es otra la ciudad sin ti La soledad me matará Espero y sé que no vendrás Si llamo dicen que no estás El mundo es un infierno gris Pétalos de rosa en mi diario par De corazones flechados Es un mechón de tu pelo negro Mil fotografías viejas Ese es lo que el amor ha dejado atrás Todos lo notan Estoy mal Soy un extraño en mi propia ropa La soledad me matará La soledad me matará Espero y sé que no vendrás Espero y sé que no vendrás Si llamo dicen que no estás Y todo me parece gris Si tus padres pusieron este mar de por medio Para hacerme olvidar El color caramelo de tu cuerpo en invierno No les pudo salir peor La soledad me matará Es una jaula de cristal Apenas puedo ni llorar Quién sabe si tú estás igual La soledad me matará No salgo de mi habitación Me bate fuerte el corazón Y sueño con tenerte aquí Antes de ti no hay antes Y el después Es un vulgar barco de papel